El día de hoy finalizaremos con esta serie que nos estaba acompañando en el canal durante 2 meses, y así como yo espero que todos ustedes hayan disfrutado de esta joyita, y sobre todo agradecerles por haberme acompañado cada semana al traer estos resúmenes, así que sin ningún spoiler de por medio el día de hoy les traigo El capítulo arranca mostrándonos a esta mujer que estaba embarazada corriendo en mitad del bosque, hacia su refugio ya que un infectado la estaba siguiendo, donde varios de sus amigos deberían estar esperándola, y digo deberían porque no hay ninguno Como no tiene más opción y porque ya estaba a punto de dar a luz esta mujer decide encerrarse en una de las habitaciones esperando que la suerte esté de su lado, y el infectado no entre, suerte que no tiene ya que es atacada Al menos logra matarlo, lo malo es que termina siendo mordida Para suerte de ella logra dar a Lucy ningún inconveniente, y al parecer la niña no estaba infectada ya que cortó el cordón humilical a tiempo Hora después vemos como el grupo de ella llega a casa, siendo la líder Merlin Ella les explica que no pudo llegar a tiempo ya que fueron atacados por una horda de infectados Aquí se nos revela también que la bebé que nació es ni más ni menos que Ellie Como última voluntad la madre de Ellie le pide a Merlin que se lleve a la bebé a Boston Y se la de alguien que pueda cuidarla Es así que la mate luego de tomar a la niña ya que no quiere ser un infectado En un inicio Merlin se encontraba dudosa de esto, pero acepta ya que es la última voluntad de su amiga Volviendo al presente vemos como Ellie y Joe cada vez estaban más cerca de llegar al punto de encuentro con las luciérnagas Aquí notamos como Ellie estaba algo oída cuando Joe intenta hablar con ella de diferentes temas La razón de estar así de ella es porque no sabe si realmente o no vale la pena lo que estaban haciendo Y tiene miedo de que no funcione por lo que han estado peleando durante todo este tiempo Que es encontrar una cura Las dudas de Ellie se disipan al ver una jirafa, aunque no solo es una, sino una familia entera Tras apreciar el paisaje Ellie al fin despeja su mente y le dice a Joel que deben hacer que esto valga la pena Sea lo que deban entregar para salvar al mundo Y ya luego de dar su sangre para la cura irá con Joel donde quiera que él vaya Eso sí, esto que hace no debe quedar a media sino que deben terminarlo Al seguir su camino mientras hablaban de trivialidades Joe le confiesa a Ellie que intentó hacerse la automorición Después de perder a Sarah Pero justo cuando intentó jalar el gatillo su mano tembló Y aquella cicatriz que tiene en la frente es la bala que no le pudo atravesar el cráneo Ellie le menciona que se alegra que haya fallado Ya que si no fuera por eso no se hubieran conocido Para romper la tensión del momento que mejor que unos buenos chistes del libro de Ellie Al despertar yo ve que se encontraba en la guarida de las luciérnagas Siendo este el hospital de la ciudad Y adivinen con quien se encuentra Con Merlin Merlin le explica que cruzó medio país para estar en ese lugar Y estar presente al momento de la creación de la cura Joe le dice donde estaba Ellie A lo que Merlin le dice que estaba en cirugía Merlin explica que los médicos creen que el cordíces creció en ella desde el parto Ya que al parecer el cordíces de Ellie produce una especie de mensajero químico Haciendo que el cordíces normal que conocen crea que ella está infectada Así que extraerán esos mensajeros químicos para multiplicarlos Y así crear una vacuna Pero para ello deberán abrirle la cabeza Y sacar su cerebro Joe obviamente no quiere que Ellie muera Y le dice que la lleve con ella Merlin le comenta que no lo hará Y pide a sus hombres que lleve a Joe fuera del hospital Joe obviamente no se queda de brazos cruzados Y empieza su masacre en el hospital No matando ni uno, ni dos, ni tres luciérnagas Sino a todos los que se interpongan en su camino Dejando un baño de sangre de por medio Al llegar donde estaba Ellie Y el doctor le pide que salga ella que estaba a punto de realizar una operación importante Pero a Joe se la suda y le pega un tiro para luego coger en brazos a Ellie Y sacarla de ese sitio Ya que sin ella su vida volvería a no tener sentido Al fin y al cabo se encariñó con ella a tal punto de verla como una hija Antes de poder salir del hospital Joe es encarado por Melín por lo que hizo Aquí ella intenta convencerla de hacer lo correcto Ya que si los dos se unen podrían encontrar una nueva forma de crear la vacuna Horas después Ellie despierta Aquí ella pregunta que rayos pasó con la cura Joe le miente y le dice que había más inmunes como ella Así que ya no la necesitaban Y si eso no fuera poco le dice que aunque realizaron diferentes estudios En las personas inmunes no encontraron una forma de tener una cura estable Así que desistieron a encontrar dicha cura Eso es mentira Ya para finalizar vemos como estos dos se encaminan al pueblo donde se encontraba Tommy Ya que vivirán en ese lugar sin problema alguno Y antes de llegar al pueblo Ellie le cuenta sobre la primera persona que mató Ya que recuerda que Joe le preguntó hace tiempo sobre aquel tema Esta menciona que la primera persona que mató fue su mejor amiga Rayleigh Menciona esto ya que tiene el remordimiento de lo que pasó a sí mismo con Tess Joe le dice que nada de eso fue su culpa ya que a veces las cosas no salen como uno quiere Ellie entonces le hace jurar a Joe si todo lo que dijo sobre las luciérnagas en el hospital era real Ya que quiere descansar con el hecho de que hizo todo lo que estuvo en sus manos para poder salvar el mundo Por aquella promesa que tiene con los que ya no están A lo que Joe le jura que todo es verdad Así que con estos dos volviendo al pueblo de Tommy acaba esta serie Y yo con este resumen Así que sin más que decir Me despido Se me cuidan Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!